Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto Porque llevo solo a bordo en pasajeros En este viaje me acompaña tu dolor Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón por el mal que le hice a tu amor Arrepentido estoy, regresa a mi por favor Amémonos de nuevo como antes Amémonos la duna en este instante Y ahora grítate, oh grítate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Reviéndame a tu amor de aquí contigo y olvídate, olvídate, que nadie volverá a lastimarme atrás. Solo vengo a tomar medio segundo de tu tiempo, para hacerlo con un beso un día entero, recuerdes el amor entre tú y yo. Solo vengo a pedir este perdón, fue malo que leíte a tu amor, arrepentido estoy, regresa a mí por favor. Amémonos de nuevo como antes, probémonos la luna en este instante y olvídate, olvídate, dejame intentar recuperarte. Amémonos con todos los sentidos, regresa a mi amor de aquí contigo y olvídate, olvídate, que nadie volverá a lastimarte. Amémonos de nuevo como antes, probémonos la luna en este instante y olvídate, olvídate. Y olvídate, 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 que nadie volverá a lastimarte. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias a todos.